En este video quiero estarte compartiendo una idea de portada para la clase de matemáticas Así que vamos a la mesa de trabajo y pongámonos muy creativos Iniciamos con esta idea de portada para la clase de matemáticas Y la idea para esta portada es que voy a hacer un arco iris en este lado de la hoja Y la idea para la clase de matemáticas Una vez que tengo el arco iris, por toda la curva del arco iris voy a estar escribiendo el nombre de la clase Que en este caso es matemáticas Como puedes observar, primero escribo el nombre de la clase en letra cursiva Y luego hago más gruesos algunos trazos Recuerda que solamente hacemos gruesos los trazos que bajan Ahora que ya he terminado con el nombre vamos a continuar con la decoración Y para esto voy a estar escribiendo encima del arco iris algunos números y símbolos matemáticos En esta parte de aquí le voy a estar pegando unos pedazos de cartulina que he rasgado para darle mayor color a la portada Para darle mayor textura a estos papeles, encima de ellos también voy a estar escribiendo unos números y símbolos matemáticos En esta parte de aquí podemos estar escribiendo otros datos de interés en la portada Como ser el nombre del instituto, alumna, también podemos escribir el nombre de la maestra o sección Tú escribe los datos que consideres necesario para poder identificar tu cuaderno Y ahora sí, ya con esto he terminado con esta idea de portada para la clase de matemáticas Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta idea y si te animas a realizarla para decorar tu cuaderno Espero te haya gustado esta idea de portada y nos vemos en el siguiente video, por supuesto con más ideas de portada